Vive Radio. Servicios informativos. La temperatura máxima prevista para hoy es de 16ºC y la mínima de 6ºC. En estos momentos tenemos una temperatura de 15ºC en el exterior de nuestros estudios en el centro de la capital palentina. Y no podíamos comenzar de otra manera que hablando del club deportivo Villamurial que hizo historia ayer al clasificarse para la siguiente ronda de Copa del Rey tras vencer por la mínima con gol de Chambi en el minuto 70 la horrera de Vitoria. Los cerrateños conocen ya al que va a ser su próximo rival en la Copa, el Rayo Vallecano de Primera División el 28, 29 o 30 de octubre en un partido que de nuevo devolverá a la provincia de Palencia el fútbol de primera categoría. Escuchamos a Tuco, entrenador, Jesús, capitán, Raúl Aparicio, presidente, Isma, jugador y Roberto Martín, alcalde de Villamuriel. No es el Atleti pero aún así, sinceramente, era uno de los 6 o 8 equipos que tenía entre mi lista de preferidos, sobre todo por cercanía, sobre todo por la posibilidad de que esa cercanía te da generar una buena amistad con ellos. Y porque creo que es un equipo que tiene mucho simpatizante y que nos va a permitir vivir un día bonito y poder llenar la balastera. Yo a mí no me disgusta el Rayo, me parece un equipo que al final es un Primera División, no nos daba igual contra quién jugar porque todos son Primera División y todos nos iban a costar, pero el Rayito me parece un buen equipo. Era el tercer mejor equipo de España así que teóricamente queríamos todos el Atlético de Madrid, pero bueno, yo estoy contento con el Rayito también. Buen equipo, tiene jugadores James Rodríguez, Isis Palazón, Camello, bien, bien. Yo ya decía que cualquiera que nos tocase iba a estar bien porque ya es un premio para todo el pueblo que se pueda jugar contra un Primera, pero yo creo que es un equipo histórico que va a traer mucha afición y que estamos contentos con el que nos ha tocado, por supuesto. Hablamos de otras noticias. En Valencia, como en el conjunto del país, los problemas de salud mental constituyen la segunda causa de baja laboral, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, durante el pasado año se registraron 600.000 bajas, un 15% más que en el anterior. Los efectos más comunes de la exposición a riesgos psicosociales son el estrés, la ansiedad y la depresión, pero también los trastornos cardiovasculares, las úlceras, las contracturas, las arteriaciones hormonales y las cefaleas. Nos lo cuenta Alba Miguez. Desde estos centros han detectado en los últimos años un aumento en los problemas de salud mental, especialmente en la población infanto-juvenil, y por eso insisten en la necesidad de apostar por programas de prevención y reclaman también más profesionales para poder llegar a todo el mundo que lo necesite. Lo bueno, dicen, es que se va perdiendo el miedo a pedir ayuda, se va perdiendo ese miedo a acudir al psicólogo o al psiquiatra. Y hablamos ya de la próxima convocatoria de paro para el Sindicato de los Estudiantes ante la prueba de acceso a la universidad que se aplicará ya el próximo mes de junio. Aseguran que a día de hoy que sigue habiendo muchas lagunas al respecto. Las explicaciones de la Consejería de Educación no convencen a los representantes de los alumnos que siguen adelante con la huelga. Nos lo cuenta Cristina Pastor. Para el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, las pautas publicadas por la Consejería de Educación sobre la prueba de acceso a la universidad son insuficientes. Exigen un modelo de examen, así como el contenido específico del mismo. Denuncian su indefensión ante la falta de concreción de un examen que marcará su futuro. En este sentido y por todo, anuncian que mantienen la huelga y las concentraciones convocadas para mañana viernes. Consideramos que esto es una medida que están tomando extremis. Estos modelos no existen y esta información, estas pautas que están dando son muy generales. Escuchábamos a Víctor Martínez, portavoz del Sindicato de Estudiantes. Y última llamada de atención de la plataforma en defensa del soterramiento. Aseguran que ya ha salido la licitación a la instalación de pantallas para amortiguar el sonido de los trenes a lo largo de todo el trazado de las vías de la ciudad. Son muros metálicos verdes de dos metros de altura que supondrán, dicen, una nueva barrera en la capital. Pablo Polanco, portavoz de la plataforma. Esto lo que va a suponer es una muralla con un impacto visual enorme que va a acentuar esa división. Tú imagínate unas pantallas de dos metros de altura, de color verde, el típico color verde de ADIF, que corten la imagen, esa visual, de un lado al otro de la vía. Estoy pensando, por ejemplo, en la avenida Santander, que se ve todo en línea hasta la catedral, desde la tejera. Pues todo eso desaparece por completo. No tenemos tiempo para más. Continúa la información en Viverradio Palencia.